y ayer papi a dónde tú vas con esa tela así te tiraste la tela ¿por qué qué pasó? te vamos a jugar baloncesto y ustedes ya están esperando nos vamos a la cancha hoy yo fui para la iglesia para la iglesia ya lo veo ya lo veo ya lo veo y entonces y ahora que estás en la iglesia ¿cómo vas a tirar ahora? ¿qué tienes para música? tengo algo ahí ¿quieres escuchar algo? tira, tira, tira sí, dale sí, quédate esto es una historia de un amor tan puro donde Cristo vino a verme en un sitio tan oscuro tengo que cambiar en este tiempo tan duro y si no rapeo de él prefiero estar mudo a mí se me paran los pelos y todo loco entre la verdad Dios tiene algo grande para ti gracias es tan difícil de explicar porque anoche me dijeron un mensaje espiritual y es tan difícil de negar porque por dentro tengo algo que se siente similar tanto tiempo va atrapado en la maldad pero es tiempo de decirle a toda esta gente la verdad la música te va a salvar pero la palabra de Jesús tienes que aceptar es tan difícil de aceptar porque en este mundo que estamos viviendo está mal pero no hay tiempo para culpar ven camina conmigo y vamos a cambiar es tan difícil de escuchar pero por mi pasado no me vayan a juzgar si yo estuve perdido soy un hijo de Jehová y aunque yo estaba en el piso ya me pude parar déjale entrar en ti deja que vive en ti abre tu corazón déjale entrar en ti deja que vive en ti abre tu corazón yo, yo era tan difícil de rezar hasta que estas visiones empezaron a brillar y estos mensajes empezaron a llegar algo tan lindo que no se puede ignorar ignorar y ellos me vieron pecar por eso estos ángeles me quieren cantar mire pa'l cielo y hasta quise llorar Cristo me dijo ¿por qué no me quieres hablar? tú eres mi hijo para siempre te voy a amar y yo le dije perdóname por siempre pecar pecar tú tienes un corazón grande nunca dejaste que yo me muriera de hambre y tú sacrificaste tu sangre ellos quieren engañarme tú quieres salvarme camino contigo quiero encontrarme sí yo estoy en el mal y no quiero lugar déjame entrar en ti deja que vive en ti abre tu corazón déjame entrar en ti deja que vive en ti abre tu corazón Él es la verdad Él es tu amor deja que vive en ti deja que vive en ti abre tu corazón abre, abre, abre tu corazón abre tu corazón paz, abre tu corazón Gracias por ver el video